Ya estamos de regreso, vamos hasta Guanajuato, capital, vamos con mi compañera Carmen Pizano, que toda la oportunidad de conversar con la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a la vez también presidenta del Comité Coordinador de este mismo sistema, que es la académica Arminda Balbuena, doctora en Derecho. Tere, perdón, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, bien, gracias. El sistema estatal anticorrupción todavía no arranca de todo en Guanajuato, porque quedan pendientes algunas reformas legales, pero ya en estos casos, que eran cinco o seis meses, aproximadamente ya el Comité de Participación Ciudadana, de manera concreta, se ha acumulado de casos donde se presumen actos de corrupción y que ya han estado revisando desde el Comité de Participación Ciudadana primero, para después llevarlo al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Cuál es la diferencia? Pues que les explicamos rápidamente. El Comité de Participación Ciudadana son cinco ciudadanos que son como los portavoces de la sociedad guanajuatense y después se conforma un comité coordinador ya con las autoridades, ya me decía el Secretario de Transparencia, ACES, el Fiscal Anticorrupción, en fin, todas las autoridades que tengan alguna relación con temas de corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa están dentro de este comité coordinador. Platicando con Arminda Balbuena, presidenta de ambos comités, se exponían algunos de los casos que han estado revisando y de manera concreta te comento que primero ellos ya tienen revisión, esta adeudo millonario que tiene Telecom con el moniquito de Guanajuato que durante años, más de 10 años, nunca se les había cobrado, sin permiso, instalaron todo el cableado tanto subterráneo como aéreo para poder dar señal y es de donde es concesionario, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, que además tiene la nómina municipal a sus hijos, tiene contratos externos, toda esta situación que envuelve a Telecom, a la televisora TV Guanajuato y al gobierno municipal ya está siendo revisada por el Comité de Participación Ciudadana y si te parece tenemos por ahí un fragmento de la entrevista que hicimos con Arminda Balbuena sobre este proceso. Correcto, lo vemos. Dentro de la legalidad, bueno, es un contrato, una concesión por 30 años sin revisar otras propuestas, saber si ustedes tienen conocimiento de esto y si habría necesidad de hacer alguna reforma para evitar concesiones millonarias de manera directa. Sí, sí tenemos conocimiento del hecho y también hemos llevado a cabo reuniones con el Secretario de Obra Pública justamente para revisar todo el proceso y lo que estamos haciendo ahorita como Comité de Participación Ciudadana todavía, es decir, no como parte del sistema sino de manera, el Comité de Participación Ciudadana estamos revisando toda la documentación que es pública, que ya está en el portal de transparencia, hay muchos aspectos técnicos relacionados con cuestiones económicas, en fin, para definir cuál es la vía que vamos a seguir al interior del Comité Coordinador del Sistema. Sí, ahora estamos nosotros analizando el de participación, ya tuvimos, como les digo, la reunión con el Secretario de Obra Pública en donde además se nos mostraron todas estas documentaciones que ya están también disponibles para toda la ciudadanía. En breve, en breve estaremos dando el camino que vamos a seguir como Comité Coordinador y como Comité de Participación Ciudadana. Es decir, ¿ustedes sí están asumiendo una revisión del tema formalmente? Sí, sí, recibimos la denuncia primero periodística y posteriormente por el Observatorio Ciudadano de León y hemos, a partir de entonces, bueno, pues estamos analizando toda la información respectiva para ver cuáles son las vías que vamos a tener. Lo que sí insisto y debo señalar es esta reunión con el Secretario de Obra Pública donde estuvieron varios de sus directores explicándonos paso a paso qué fue lo que se hizo en esta concesión durante todo el proceso. ¿Qué eran convencidos de esta explicación que les dio el Secretario de Obra Pública? Bueno, la verdad es que como tú misma lo comentaste en un principio, se trata de un acto pegado a la legalidad, pero efectivamente estamos analizando algunos otros aspectos, sobre todo en aras del principio de transparencia y máxima publicidad de un proceso de esta naturaleza. Bueno, pues interviniendo en casos emblemáticos que más bien se han denunciado primero en medios, Carmen. Efectivamente, porque durante años estuvo esto muy bien resguardado, muy bien tapadito y por eso es que nada más se tiene la estimación de la deuda a partir del 2013, que es al 2018, que son 87 millones de pesos, pero todavía está pendiente años atrás, porque la televisora o telecom empezó a operar aquí en Guanajuato desde al menos 10 años antes. Entonces, bueno, pues así está esta situación. Después se tuvo una reunión con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con algunos periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas, y frente a ellos, bueno, pues el compromiso fue darle puntual seguimiento a este caso de telecom y los conflictos de interés que se manejan con el gobierno municipal de Guanajuato. Eso por un lado, hablando por otro de los temas que también tiene ya el Comité y que fue uno de los primeros que se abordaron, de hecho, en la instalación del Comité Coordinador, fue el de SDM, esta empresa boletinada como empresa fantasma por el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional y por el SAC, y que ha sido contratada por el gobierno del estado de Guanajuato, que ha dado millonarios contratos. Hay una auditoría que se está realizando en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Lo que comenta Armin Tava Albuena es que en los informes que ha dado esta dependencia a cargo de Isabel Tino Cotorres es que están ya en el proceso de notificar, en este caso, a la Coordinación de Comunicación Social sobre los resultados, se va a ver cuántas de las observaciones se pueden solventar y de ahí, bueno, pues ya vendrá el cierre de la auditoría para, en caso de que se detecten irregularidades que sean consideradas graves, bueno, pues pasaría al Tribunal de Justicia Administrativa, en específico a la quinta sala, la conocida sala especializada en anticorrupción, que dirige Arturo Lara Martínez. Muy bien. ¿Tenemos insertos? Creo que tenemos también ahí un inserto de FBM. Vamos a escucharlo. Sí. Dando como un informe sobre este caso, ¿en qué estatus está? ¿Sería uno de los que ya tiene la Fiscalía Anticorrupción? ¿O qué más les han informado sobre el caso de FBM? No, están en la etapa final de la auditoría por parte de Transparencia. Ellos tienen que dar a conocer las observaciones a la, no a FM, sino a algo, concretamente a la Coordinación de Comunicación. Se les da, tienen un plazo también legal para que en ese plazo atender o resolver estas observaciones. Y en caso de que no se resuelvan, pues entonces sí, ya se procede a lo que continuaría, ¿no? A la determinación por parte de la Secretaría de Transparencia de si se trata de faltas graves o no graves. Si se trata de faltas no graves, entonces la propia auditoría, perdón, secretaría, tendría que establecer la sanción. Si se trata de causas graves, tendría que enviar el expediente hacia el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero insisto, todo eso lleva un proceso, digamos, ahora están en este periodo legal en el que cierren el auditorio. Todavía no de cierre, sino de observaciones para enviarle a la Dirección de Comunicación. No sé cómo lo sientas tú, Carmen, pero todavía no se siente un comité potente, ¿no? Que tenga un peso en la vida pública de Guanajuato. Digo, es normal, va empezando. Creo que además los traen siempre su puesto. Pero están tratando de meterse a los temas, ¿no? Así es, están revisándolos. Igual el tema del libramiento que concesionó el gobierno de Miguel Márquez Márquez a Grupo México, este libramiento de SILAO. Ese es otro de los temas que también están revisando. Comentaban que se tuvo reuniones con el secretario de Obra Pública, se le presentaron todos los documentos. Y efectivamente no hay una cuestión legal que esté de manera irregular. Pero sí mencionaba ella que van a ir más a fondo en aras de la transparencia. Entonces, tal vez una posible reforma, estar pidiéndole a los diputados que hagan una reforma a la ley de concesiones, porque es legal, pero no abona a la transparencia en Guanajuato concesiones como la que se le dio a Grupo México. Además, comentarte que ella nos habla de la constante comunicación que tiene con el fiscal especializado en combate a la corrupción, Marco Antonio Medina Torres, y que en estos acercamientos que han tenido él habla de 180 expedientes que tienen abiertos que están relacionados con algún acto de corrupción. Sin embargo, mencionaste que en la entrevista posterior, en la entrevista por separado con el fiscal anticorrupción, él habla de 35 a 40 expedientes solamente. Ahí hay como una diferencia muy notoria, porque él dice que tiene la fiscalía bajo investigación alrededor de 35 o 40 carpetas. Mientras, Arminda Balbuena comenta que derivado de la información que le ha entregado el fiscal anticorrupción son 180 expedientes. Por ahí no se pusieron de acuerdo. El fiscal anticorrupción mencionaba que del total de las carpetas que se han iniciado, o sea, él habla de 35 a 40, el 10% tiene que ver con delitos graves en materia de corrupción, y en ese momento señalaba solamente una sentencia definitiva, que es la de la exregidora panista Guadalupe Barrera por el delito de peculado. Él también mencionaba que ya se había pagado la multa y se había regresado al erario. Creo que fueron como 48 mil pesos por lo que fue señalada por el delito de peculado. Pero ahí no termina todo. Los expedientes y los casos de corrupción en Guanajuato, pues yo creo que van a saturar o van a terminar por saturar a las autoridades estatales, porque en el Tribunal de Justicia Administrativa, en la quinta sala especializada que dirige Arturo Lara Martínez, ya se conocen más de 400 casos desde el mes de julio, que fue cuando comenzó a operar esta sala especializada, y hasta el momento solamente hay siete sentencias que han causado Estado, doscientas y algo ya han sido resueltas, pero todavía hay que agotar las instancias de las apelaciones. O sea, los ciudadanos se están respondiendo, hay denuncias, pero las instancias burocráticas son las que mantienen estas discrepancias. Como que le falta más integración a este sistema, ¿no? Exactamente, sí. Muy evidente esa declaración de Arminda Balbuena de 180 expedientes en la Fiscalía Anticorrupción, mientras el titular habla de 35 a 40, estamos hablando de 150 expedientes que quién sabe de dónde sean o de dónde... ¿En qué estado usted? El informado primero del comité, luego a los medios dice que no, que tiene de 35 a 40 carpetas de investigación. Bueno, hay una última intervención, Carmen. Ah, sí, de Arminda Balbuena, donde habla de las 180 casos que tiene la Fiscalía. Precisamente, que contraste con el otro dato del fiscal, pero bueno, la escuchamos a la doctora Balbuena. Sí. Simplemente hablando con el fiscal anticorrupción, que nos tiene informados también como comité coordinador de los asuntos y los expedientes de investigación, ahora podemos estar hablando de unos 180 carpetas de investigación que van a ir saliendo conforme terminen su integración, y estamos hablando de delitos, bueno, de presuntos delitos de todas las naturalezas, de los muy, digamos, de los menos graves hasta los más graves. Pero todos en el ámbito de corrupción. Sí, 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 sí. ¿Carpetas vigentes en proceso? Sí, sí, carpetas en proceso, pero ya muy, digamos, que el fiscal está trabajando, ¿no? Consistentes. Consistentes, efectivamente, como ustedes han sido testigos, se ha venido también, además, a pesar de ser una fiscalía tan joven, pues ha venido trabajando con mucha eficiencia, y como les digo, con mucha disponibilidad para la ciudadanía, porque no nos han negado a nosotros información, y que a veces, insisto, no se las podemos dar, sobre todo por no violentar los procesos que se están llevando a cabo, y porque además estamos sujetos a las mismas leyes que los servidores públicos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Seguiremos atentos. Hay que estar muy pendiente del trabajo de este comité, sobre todo esta nueva figura, que es el Comité de Participación Ciudadana, que Aminda Balbuena lo preside, al mismo tiempo que por tener esa presidencia, también lo es del sistema, ¿no?, de la coordinación del sistema. Así es, así es. Vamos a ver si a los ciudadanos les dan poder, nomás los ponen como figuras decorativas, a fin de cuentas los políticos están atrás de todo esto, los diputados hacen la ley, la fiscalía no es autónoma, depende de Carlos Amarripo, procurador de justicia, vamos a ver hasta dónde pueden trabajar. Así es, Fernando, vamos a estar muy pendientes de los trabajos que se hagan desde el Comité de Coordinadores de Participación Ciudadana del Sistema Estatal. Muy bien. Gracias, pendientes, Carmen. Gracias, hasta luego. Gracias.